Si quieres esta y otras fantásticas figuras visita Big Bad Toy Store en el link de la descripción ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper y les doy la bienvenida a otro nuevo video review En esta ocasión les traigo a Tilegate de la línea Power of the Primes Classe Legends Y pues este... ya tiene rato que quería yo adquirir esta figurita Y pues a mi parecer a este personaje le queda mejor el molde que comparte con Winter Charger Este... no sé... este molde en lo particular me gustó bastante Pero ya en el esquema de colores de Tilegate pues me gustó todavía más Y pues ahí lo tenemos, este... nada fuera del otro mundo Pequeño, puede... rueda bastante bien Y este... y pues vamos a transformarlo Ya que es una figura sencillita Y para esto lo vamos a... Vamos a separarlo de aquí así Se pone que los brazos ahí están Otro brazo Ahora estamos a echarlo para atrás, ahí está Separamos Ahí está Vamos a separar las piernas, esto lo doblamos y echamos hacia adentro De esta manera De aquí bajamos esto Hacia atrás Más o menos así Aquí vamos a asegurar Quedó medio chueca la cabeza Vamos a bajar Ahora sí Y aquí vamos a girar los brazos Y ahí lo tenemos ya Transformado Rápido, sencillo, bonito Amigable, adorable Y pues ahí lo tenemos amigos Pues como les digo A mi gusto Pues le queda Más bonito este molde A Tilegate Y pues este... Si no se han hecho de él Pues háganse del suyo Para terminar de De tener a todos los Minibots Que han salido Por parte de Hasbro Esta cara Este... Vamos a darle un pequeño acercamiento Miren, ahí está Que cotorro él Muy bonito Muy bonito Articulaciones Los brazos los puede girar completamente El codo viene en un ball joint Puede girar bastante bien Las piernas pues sube Este... Tiene buen rango de movimiento Puede girar tantito La cabeza Viene... No es ball joint Pero puede girar toda la cabeza Y es todo Este... Pues ahí está amigos Eh... El ser un clase de Legends Pues el tamaño es más pequeño Que otros Ahí tenemos A Topspin Nuestra regla Este... De estos últimos videos Ahí lo tenemos Muy bonito se ve Vamos para acá Y pues este... Pues háganse de él amigos Ya para que Tengan a todos sus Minibots Bueno pues este Stylegate De la línea Power of the Primes Clase Legends Mmm... Una figura muy bonita Recomendable 100% Nos vemos en el próximo video Cuídense Yo soy Trooper Chao ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.